Ya casi seis meses que yo había denunciado de que el proyecto estaba mal elaborado y ahora pues certificamos esa denuncia. El gobierno regional, a través de la gerencia subregional de Cutervo, hizo una licitación amañada, poco clara, para darle beneficio a una empresa, lo cual hasta la fecha pues nosotros podemos evidenciar de que fue muy apresurada por querer apoyar a la empresa que ganó la licitación y ahora tenemos el proyecto de que va a ser replanteado porque simplemente es un proyecto que no tiene las especificaciones técnicas correctas para que pueda funcionar. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, la falta de capacidad del gobierno regional hace que esto nos ocurra. Este hospital es una necesidad prioritaria para la población de Cutervo y lamentablemente no lo vamos a poder tener en mucho tiempo, puesto que ni siquiera habría ahora fechas para poder iniciar esta obra de envergadura que tanto necesitamos. Ahora, se licitó apoyando a esta empresa. ¿Cuánto dinero se perdió en las licitaciones para esta obra? Bueno, ya se ha dado un adelanto de más de 14 millones de soles. Hay una carta fianza por un promedio de 7 millones, carta fianza que podría ya caducar, terminar y que no la van a poder ejecutar puesto que el gobierno regional ha hecho un convenio en donde indica que la empresa no puede empezar su construcción por un tema de que hay inundaciones, que hay mucha lluvia, lo cual no es cierto. Entonces, ¿cómo podríamos reclamarle a la empresa ahorita? La empresa ha cobrado el adelanto de obra y no ejecuta, podría dejar de hacer este servicio. Ahora este replanteamiento para hacer de nuevo la obra. ¿Cuánto le va a costar de nuevo al pueblo de Cajamarca? No lo sé, pero que va a costar más, sí. Que va a demorar mucho más, también. Yo de veras que considero que hasta el fin de este gobierno del señor Porfirio Medina no vamos a tener ningún hospital. Lamentablemente estamos como el hospital de Cajabamba, un hospital abandonado. Jaén, otro hospital abandonado, se cayó el hospital de San Ignacio y ahora tenemos el hospital de Cutervo que se tiene que replantear. Eso va a demorar mucho tiempo y, bueno, pues nos está lastimando a la población. No tenemos obras de envergadura, el gobierno regional no tiene la capacidad. Y vuelvo a repetir, yo entiendo que por el tema de descentralización el gobierno regional debería de hacer este tipo de obras, sí, pero no tenemos la capacidad. Pues no podemos hacer.